Loco, ahí está el Bappé. ¿Qué te pasa, Bappé? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con Sudamérica? Acá estamos, ¿eh? ¿Qué te pasa con América? Hay cosas que van pasando, novedades y todo eso. Y esta madrugada leí una noticia que dije, what the fuck? Bueno, Paris Saint Germain es un cuadro de fútbol de... bueno, París, supongo, de Francia. Y leí una noticia que dije, what the fuck, ¿qué es esto? Cada vez que entro en Google me aparecen tipo noticias. Y en esas noticias me aparece una de... Yo hace tiempo había visto que Maury Carly lo habían separado del Paris Saint Germain. Supuestamente por los quilombos que tuvo en su vida personal. Que para mí eso es una chotada. O sea, vos como jugador de fútbol o de cualquier profesión que hagas o que desarrolles. No tenés por qué estar dando explicaciones de tu vida personal o de lo que querés hacer. O que si vos sos de determinado cuadro no podés hinchar por otro. Yo entiendo a los efectos de que realmente jugues en esto y te va bien. Vos te terminás haciendo hincha del cuadro en el que estés trabajando. Porque es el que te dio la oportunidad laboral. Pero vos tenés derecho a juntarte con gente de otros cuadros. O a hacer otras movidas que no estén remitidas específicamente al cuadro en el que vos estás jugando. Eso me parece que es una chotada gigante. Me parece que le resta porque obviamente es un negocio el fútbol. Como muchas disciplinas, como muchos deportes. Pero de ahí a que imposibiliten las libertades personales de los jugadores. Eso me parece espantoso. Y lo sé de primera mano porque me lo han dicho los jugadores de fútbol. Me parece ridículo que una persona esté limitada por sus ideales. Que no pueda hacer lo que quiera hacer. Simplemente porque formás parte de un cuadro y estás jugando profesionalmente. Me parece ridículo la forma en la que limitan los derechos de los jugadores de fútbol. Como cualquier otro trabajo que hacen lo mismo. Y quería hablar de esta noticia porque me llamó mucho la atención. Uno de los titulares que justo ahora no lo estoy encontrando. Pero que decía que este jugador de fútbol. ¿Qué se llama? Esperen que tengo todo aquí. Mebapé. O algo así. Como que quiero desmantelar a todos los argentinos. Estoy mirando el monitor chiquito. Ahora que tengo ahí para revisar. Como que quiero desmantelar a todos los argentinos que juegan en el PSG. O sea, yo lo siento como un acto de xenofobia. De odio hacia una determinada nacionalidad específica. Como que de los argentinos. Messi para mí más bueno que el Pac. No sé. Es la apariencia que me da el tipo. Me parece una persona súper tranquila. Un pibe tranqui, normal. Que podría estar jugando al fútbol. Y como podría estar yo que sé. En cualquier otro trabajo. Como en cualquier otro laburo. Y lo veo humilde. Es lo que yo veo. No sé si es así o no. Pero es mi percepción de él. Como persona. Más que como jugador de fútbol. Porque yo de fútbol no veo casi nunca nada. Así que. Vamos a leer. O sea, tipo las noticias. Que hablan de este tema. Hay un. Parece que está como medio comprometido el cuadro. El Paris Saint Germain con toda esta situación que está sucediendo. Ay, me siento rara hablando de fútbol. Yo no soy una persona que hable de fútbol. Pero hay cosas que sinceramente me parecen ridículas. Y esto vamos allá. El fútbol. Para qué. Quiero encontrar. Ay. Sacaron la noticia. Ahí va. Que limpiaran a los argentinos. Vamos a leer la noticia de TN. A ver. Esperen que voy a. Voy a poner. Diminuta la pantalla. Para poder ver esto. Esperen. Voy a poner. Diminuta la pantalla. Live screen. Ahí. El DT del Paris Saint Germain lanzó una dura crítica interna tras el reclamo de Mbappé para que limpiara a los argentinos. El equipo parisino está viviendo un momento tenso después del enfrentamiento de Mbappé. Ah, era con Neymar. Empezó con Neymar la cosa. Y después empezó con los argentinos. Y quería supuestamente en una redacción de una de estas noticias hablaba también de Mbappé. Pero a Mbappé parece que ya lo fletaron hace rato. O sea, por lo que tengo entendido ya lo fletaron hace un tiempo. En la previa del partido, ante Lille por la Liga 1, el técnico del Paris Saint Germain, Christophe Gauthier, expuso un nuevo conflicto en el club, vinculado al mercado de fichajes. En la conferencia de prensa, criticó abiertamente a Antero Enrique, director deportivo, por la presunta mala performance respecto a la llegada de refuerzos. Está ok. Siempre cuando van las cosas mal, ahí empiezan a saltar los trapitos al sol. Ahí se empieza a quemar toda la pelota, porque siempre pasa lo mismo. Siempre que les va mal, siempre hay un quilombo y hay alguien que culpar. Esto en el fútbol y cualquier ámbito. Pero el fútbol, como es algo tan masivo y mueve tanto dinero, creo que es algo que, bueno, que llega, que globaliza mucho. Teníamos prisa. En una semana encadenaremos partidos cada tres días. No hay que creer que es fácil integrar a un jugador y que se orientará a los tres o cuatro días. Hay un modelo de juego, unos principios de juego, una conexión que los jugadores nuevos deben encontrar con sus compañeros. Por lo que, evidentemente, el hecho de que los jugadores no lleguen, nos penaliza a nivel deportivo. Eso dice Gautier. Es lógico. En todos los laburos, vos tenés un tiempo de adaptación. Tenés que adaptarte. Y más en una disciplina deportiva, en la que ya hay un grupo trabajando. En todos los lugares que se muevan en grupos, vos, cuando llegas, tenés que adaptarte a las condiciones y a lo que suceda. Bueno, el PSG, el PSG, el PSG incorporó para la temporada 2022-2023 a Vitina, Hugo Quitiquet, Nordi Mukiele y Renato Sánchez. Gautier considera que a su equipo le falta un jugador por puesto. Ok. Está medio... La redacción está un poquito, seré yo que estoy leyendo Belogete, pero está medio rara. El DT del vigente campeón de la Liga 1 tiene la mira a un defensor central, Millard Skriniar, del Inter. Un mediocampista, Fabián Ruiz del Napoli. Y un delantero que reemplace a Mauro Icardi. Eso es lo que yo les estaba diciendo, que al tipo lo fletaron al Mauro Icardi. Supuestamente por esos temas personales y que perjudicarían al equipo. Perjudicarían a, no sé, la imagen. Vieron todo caretas, caretas tras caretas. ¿A quién carajo le importa? Si vos haces bien tu laburo, ya fue. Clima tenso entre las figuras del PSG. Bappé está peleando con Neymar y quiere ser el dueño del equipo. Yo creo que pelearse con Neymar no debe ser algo muy bueno. Porque Neymar es muy poderoso. Y además tiene pinta de que tiene un carácter repodrido. No sé si mala onda, pero sí que no se deja el Neymar. El Neymar no lo pasas así nada más. No digo que pases al otro, al Messi. Pero el Messi te trata de otra manera. Me parece que es más tranqui, que no va a ir el conflicto. Pero en Neymar le decís tres cosas. Y te decís, filio da puta. Y te empieza a decir unas cuantas cosas en portugués. Y ahí te deja mareado. Bueno, el reinado de Kylian Bappé, como pieza central del proyecto del PSG, comenzó convulso. Un partido oficial en la temporada fue suficiente para que el nuevo orden del club parisino se resquebrajara. Ya está recontra resquebrajado el PSG, pero ahí ya no sabía nada, pero yo ya me metí en la internet. Es que el comportamiento del jugador de la victoria 5-2 ante el Montpellier del pasado sábado por la Liga 1 de Francia no hizo más que exponer molestias que existen en el plantel desde hace largo tiempo. O sea que la cosa entre estos ciudadanos está re compleja. Y no es de ahora y es de hace tiempo. Y ahora está explotando todo. Porque yo lo que había leído en la noticia de madrugada, cuando vi la noticia, en uno de los tantos días de insomnio, las noches de insomnio que tengo, decía que como que él en su contrato, el contrato que firmó este año, no me acuerdo si en mayo o cuándo, él como que el PSG le daba la posibilidad de intervenir en decisiones del equipo, de intervenir en ciertas tomas de posesiones o decisiones que iban a suceder en el equipo y por eso el loco quiere desmantelar a Argentina y al Neymar. Que bueno, estamos todos chicos, estoy en Uruguay, así que imagínense que quiere desmantelar todo lo que es mi zona, mi cabezona. Bueno, desde que firmó un nuevo contrato a principios de mayo, ahí va, convirtiéndose en el jugador mejor pagado del club y rechazando al Real Madrid, Bappé, que no sé si se pronuncia así, se comporta de otra manera. Esto es lo que yo leí, que lo quería decir, pero justito está acá para redondar. Los compañeros de vestuario utilizan palabras como mivado e insoportable para referirse al número 7 y fuentes con trayectoria en el PSG aseguran que esto se debe a dos factores fundamentales. Su pedido condicionante para su continuidad de tener un salario superior al de Neymar y el de Messi y que su opinión tenga peso en las decisiones futbolísticas. Eso era lo que yo les decía hoy. Así que ganás más que Neymar y Messi. Bappé, llámame, borro el video, Bappé. Bueno, en este contexto aseguran que su palabra fue determinante a la hora de la decisión de echar a Mauricio a Pochettino y a Leonardo. Pero esto no habría sido todo. ¿Quién es Leonardo? ¿Quién es Leonardo? Bueno, está como muy entreverado esto. Yo, como no conozco, no sé. Desmantelar a la República Argentina, el título, que esto fue lo que me chocó. Y no tiene cara de malo el loco, ¿eh? Ahora vamos a averiguar de la vida de él a ver quién es. El diario Wallsport asegura que es su edición de este sábado que ese fue el otro pedido puntual de Kylian Bappé a las autoridades de Paris Saint-Germain. Puntualmente, el delantero le solicitó a Nasser Al-Khalaifi que desmantela la República Argentina, que existía en el vestuario y que estaba compuesta en su mayoría por jugadores del país. Empezando por Lionel Messi y continuando por Leandro Paredes y Mauri Cardi, que ya sabíamos. Recordemos que Ángel Di María ya es jugador de Juventus. Eso ya lo había leído hoy. Miren este titular. Neymar también cayó en el pedido de Bappé. Neymar, amigo de los futbolistas argentinos, llegó a ser tratado por el club como un jugador negociable en una decisión a la que Bappé no se opuso, según trascendió. Sin propuestas convenientes, el Paris Saint-Germain mantuvo al brasilero en el plantel. Ok. Por estos días, y en este sentido, el francés Christophe Gautier, técnico del Paris Saint-Germain, admitió que no descartaría la salida de Neymar, pero negó que el brasilero hablara abiertamente de dejar el club. Y esto es lo que dijo Neymar. Todo esto yo ya lo leí hoy. No sé para qué. Bueno, está. Lo tenía que leer. El mercado siempre tiene sorpresas. Muchas sorpresas. Pero ni siquiera creo que Ney esté diciendo que quiere irse. Está trabajando bien. Estoy jugando bien. Y no me parece un jugador. Está esperando algo. Pero o mercado es o mercado. Ah, y eso afirmó el entrenador en una entrevista colectiva. Chicos, yo esto lo leí en otro lado y estaba bien reactado. Hay algún temita acá, o soy yo que estoy entreverada, pero lo leí hoy mejor. Hoy lo entendí mucho mejor a lo que estoy entendiendo ahora. Yo quiero saber quién es el Mbappé ese. A ver, ¿dónde está Mbappé? ¿Quién es? ¿La edad? ¿La altura? ¿El peso? ¿El color de pelo? Todo quiero ver. Toda la información. Mbappé. Kylian Mbappé. Lotin es un futbolista francés que juega como delantero en el Paris Saint-Germain. Comenzó su carrera en Mónaco, bla, bla, bla. Ah, nació en París. Ok. Yo había leído una noticia hoy, porque ya sabía que leí varias y ya estoy entreverada, que él era de otro país. Como de una colonia francesa. Pero capaz que ya me entreveré. Bueno, cuestión, este fulano tiene 23 años. Yo le daba 30. Tiene 23. O sea, eso lo voy a editar porque queda muy mal, pobre muchacho. La estatura, unos 78 y de peso, 73. Vamos a darle un buen guiso, a ver, que engorde un poquito. Este muchacho, necesito la biografía. A ver, ¿dónde estudió? ¿Qué hizo? ¿Hasta dónde llegó? En la vida. Arre. Carrera en el Club de Mónaco. Ok, todo el fútbol. No estudió nada. No estudiaste un carajo, Bappé. El colegio, por lo menos. A ver. ¿Dónde estudiaste? Inicios. 98. 98. Ah, nació en el 98. ¿Qué estudiaste? Bueno, no dice nada del estudio. Así que el Bappé está re quemado con la vida. Bueno, este muchacho, no niego su trayectoria. Miren acá toda la información que hay. No entiendo nada, pero hay un montón de información. X. No niego que tenga una trayectoria impresionante. Pero lo que está haciendo está de menos. Está de menos, Bappé, lo que estás haciendo. Estás queriendo desmantelar un país entero. ¿Qué problema tenéis con la Argentina? Bueno, yo defiendo a mis hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Yo defiendo a Latinoamérica. Bappé, mírame a los ojos cuando te hablo, Bappé. ¡Mírame a los ojos! No me miras. Vamos a buscar otra foto. Bueno, está ahí. Ahí mirás para arriba, Bappé. Yo soy petiza, Bappé. Mira para abajo. Bueno, ahí mira para otro lado. No consigo una foto que este muchacho me mire. Ay, 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 Bappé. Bueno, vamos a buscar para acá. A ver si encuentras alguna foto. En ninguna te mira a los ojos este muchacho. A ver, a ver. Ninguna. Bueno, oh, oh. Miren, miren lo que encontré. Estaba buscando cobre y encontré oro. La imagen de la discordia. Esperen, que tengo que aceptar la cookie. La imagen de la discordia. Bappé choca contra Messi. Y la mirada de Leo. Lo dice todo. ¡Uh! Salseo. Si Neymar fue el primero en agitar las redes con diversos me gustas. Que señalaban a Bappé como adueñarse del Paris Saint Germain. Ahora un video de Kylian chocando contra Leo Messi. ¡Ha disparado los rumores! Mirá la cara. No entiendo nada. Quiero ver el video. Si hay foto y video. Ya lo dijo Florentino Pérez en el chiringuito. Después de que se confirmara, confirmase, la renovación de Mappé. ¡Na, na, na! Este no es mi Mappé. Afirmó el presidente del Real Madrid. Y parece que no le faltaba razón. Así que ya descubrió que el pibe estaba con los humos bien levantado. En el primer encuentro liguero del conjunto francés en la Liga 1-1. Han quedado descubiertas las desavenencias entre el tridente de Christophe Gautier. Primero fue Neymar quien lo dejó claro con diversos me gustas. Tras el partido de señalaban a Mappé como el dueño del Paris Saint Germain. Después de que el técnico francés afirma en la rueda de prensa. Que Kylian es el encargado de tirar los penaltis. A pesar de haber errado una pena máxima este fin de semana. De semana. Pues bien. Ahora se ha viralizado un video en redes sociales. En el que el 7 del cuadro Galo choca. El 7 del cuadro Galo choca contra Leo Messi en el verde. Y lejos de pedir disculpas. Prosigue como si con él no fuera el asunto. O sea que el pibe chocó al Messi. Lo reventó a palo sin querer. Sin querer queriendo. Y después siguió caminando como si nada. O sea vengo te pego y sigo. Se hizo el boludo. La mirada del argentino simplemente lo dice todo. La mirada del argentino. ¿Por qué se la mira más? Lo dice todo mientras Mappé se dirige a Neymar. Para presumiblemente pedirle que le dejara tirar desde los 11 metros. Después de fallar minutos antes otro penalti. O sea que no está jugando un carajo de bien. Y es el que más guita gana. Y encima quiere sacar a todos los que. No sé. Futbolistas de renombre. Esperen que. Tengo acá medio trancado. Se me trancó. ¡Uy! Están ahí Tizzy. ¿Cómo estás Tizzy? Perdón. Hay gente mirando. Y yo estoy re engatusada con. Con todo. Así con los anuncios. ¿Cómo se llama? Con las noticias. Estoy viendo lo que hizo este muchacho. Este francés. Ojo. Yo amo a los franceses. Muy buena onda. Tengo amigos de Francia. Que son re bien. Que estudiamos juntos. Y son. Yo lo que conozco. A la gente que conozco cercana de Francia. Muy buena onda. Y re interesados por la cultura. Especialmente por Argentina. Porque nos encontramos en Argentina. Y me parecieron súper amables. Y nos seguimos. Y son un amor. Pero no tiene que ver la nacionalidad. Así como hay. De todas las nacionalidades mala onda. También hay en Francia. Y también en Uruguay. Hola. Nixon. Te cambiaste el nombre Nixon. No hay. No hay. Calidades de video. ¿Cómo que no hay calidades de video? ¿Cómo? Va chicos. No entiendo una poronga. Explíquenme. Bueno. Tengo que seguir viendo las noticias. Porque estoy re entusiasmada con este tema. No sé por qué me pone tan así. No sé por qué me enloqueció. Dije. Chicos. Yo hace cuánto. Ay. Mira. El mapeo me está mirando al frente ahí. Yo no sé por qué. Es como que. Me quedó. Me hizo daño esto. O sea. Sinceramente. Yo estaba re tranquila. Nunca subo video. Hace siglos que no subo un puto video. Ahora subo un video. Y de este tema. De este salseo. Me quedé re caliente. Loco. Ahí está el vape. ¿Qué te pasa vape? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con Sudamérica? Acá estamos. ¿Qué te pasa con América completa? Menos USA. Porque como hablan en otro idioma. ¿Qué clase de franceses conoces tú? Ya hasta hay memes de los franceses. Por la mala reputación que tienen. A mí me caen mal los franceses. Mi exnovia era francesa. Bueno. Pero en algún momento te cayó bien Tizzy. Porque imagínate. Que si fue tu novia. Es porque la quisiste. O sea. Llegó a ese nivel. Llegó hasta ese punto. Esperen. No. Los que yo conozco. La gente que yo conozco muy cercana. Re buena onda. La gente que yo logré conocer. Hay de todo. ¿No? Como en todos lados. A ver. Esta noticia. ¿Este es el presidente? No está nada más. Este está mejor. Bueno. Cristófé Gautier destapó una nueva interna dentro del Paris Saint Germain. El director técnico del conjunto parisino se lamentó por la tardanza en el mercado de pases y puso en duda la tarea de Antero Enrique. Y este es el Gautier. Bueno, mira. Paris Saint Germain comenzó la temporada a paso firme en cuanto a lo deportivo tras ganar el Tropez des Champions ante Nantes y comenzar la Liga 1 con dos goleadas. Se impuso ante Clermont y Montpellier. Sin embargo, vivió algunos sismos en las últimas horas. Si bien el más resonante fue la pelea que protagonizó con Maffé y Neymar, el director técnico Cristófé Gautier destacó una nueva interna dentro del club en su última conferencia de prensa. A ver. ¿Cuál es la nueva? ¿La de los argentinos? A mí me caen mal los francés. Tenía plata. Ay, Tisi, te estabas vendiendo. No, Tisi. El amor no se vende. A no ser que sean millones de dólares. ¿Te acuerdas de ese consejo de la marichula? Iba a decir de la prima. De la chuleza. Yo no quiero decir abuela, ni tía, ni madre, ni nada. Ustedes piensen en una niña, una pequeña niña. Luego de minimizar el encontronazo entre el delantero francés y el brasilero, hay que meterse con... Hay que tener bolas para meterse con Eymar. El entrenador hizo foco en el mercado de pases y apuntó contra la tarea de antero Enrique, quien supo ser el director deportivo entre el 2017 y 2019 del Paris Saint-Germain y que por decisión del presidente Nasser al-Califi, retornó a la institución para llevar adelante las negociaciones de los jugadores que se entrenan separados del plantel profesional, lo que le permite a los franceses tener una mayor caja para afrontar los refuerzos que necesitan. Teníamos prisa. Este es el, el Enrique, pobre, que le dieron como en bolsa. Teníamos prisa. En una semana encadenamos partidos cada tres días. Está, esto ya lo leí. O sea que a este lo fletaron, pobre pibe. Gutiérrez, si bien asumió a Betiña, Enrico Etiquet, Nourdi Muciliele y Renato Sánchez, considera que aún le falta para completar su plantel un defensor central. Milán Escriniar del Inter, un mediocampista, Fabián Ruiz del Napoli y un delantero. Ok. Claro, porque fletaron al Mauro Icardi, que a mí, ¿qué me importa si el Mauro Icardi está con la guanda, con la Zaira, con quien sea? No me interesa, no importa. Dentro de un relato, dejó en evidencia que la toma de decisiones pasa por un trío cerrado y que Enrique no participa. Le Parisien sostiene que el portugués suele dar la impresión ante los agentes o los jefes de la célula de contratación de que él es el jefe y que esto molesta a los reales encargados de tomar decisiones como Luis Campos y Gautier. El rotativo cita el caso de Marcus Rashford como uno de los disparadores. Enrique, sin consultar a nadie más, comenzó a negociar con el hermano del atacante de Manchester United para cerrar su desembarco, algo que no fue bien recibido por el director deportivo. O sea que acá hay varias internas. Acá se están cagando a palo los jugadores entre sí y se están cagando a palo los directivos. O sea, está re complicadito este cuadro. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, ahí hay promociones de las páginas chinas de ropa en cualquier momento y del Renner. No sé chicos, yo la verdad que cuando vi esta noticia dije, bueno, quilombo. Quilombo y discriminación todo junto. Como diciendo, ta, somos todos iguales, ya está. Todos vamos a nacer, vamos a morir, no vamos a ir de esta tierra, de este plano. Bueno, pelear el pedo no da. Pero lo que implica plata sí que siempre trae quilombo cuando hay diferencias. Porque acá estamos hablando, no estábamos hablando de sueldos de, yo qué sé, mil dólares, cinco mil, diez mil. Estamos hablando de millones de dólares, chicos. Estamos hablando de mucha guita que mueve muchas cosas. Porque no es solamente el contrato de fútbol por el cual estás contratado para X partido, supongo, o como se exprese. Estamos hablando de que es mucha, mucha, realmente mucha gente. Es mucho dinero, son muchos contratos, ya sea con marcas también, que tenés que representar ese equipo y no podés hablar de otra cosa. Tenés que mantener cierto decoro ante determinadas cosas que están por contrato. Porque vos no podés salir a hablar mal de tu cuadro de fútbol, ni de tu equipo, ni nada. Y estas cosas no suelen pasar. Por eso no hay tanto chimento relacionado a las internas. Al menos si hubiera chimento yo ya lo sabría, se los digo de una. Pero entonces siento que esto mueve mucha guita y que hay mucho caretismo en este ambiente. Con decirles que siento que el hecho de que vos seas hincha de un cuadro o de otro y no puedas opinar me parece ridículo. Más que estés jugando en determinado cuadro, vos sos determinado cuadro, no tuviste la oportunidad de jugar en él. Lo siento, bárbaro. Está, seguís siendo ese cuadro igual y está bien. No te pueden coartar de que vos puedas tener libertad de contarte con quien vos quieras. Me parece ridículo. Es medio como que le estás vendiendo el alma al diablo por unos millones de dólares. Cosa que podría ser. Pero me parece que tiene su gusto agridulce. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y encima tenés que elaborar un montón. Pero bueno. Todos se odian con todos, dice Tizzy. Bueno, no sé si es tan así. Pero siento que la naturaleza humana a veces sale a la luz o a flote cuando ves las miserias. Cuando ves, cuando hay problemas, ahí se quema todo. Se quema el rancho. Acá algún problema, además de las intranas, tiene que haber. Porque no puede ser que sea tan radical así, tan complejo este tema. Loco, quedás o no quedás. Cuadros hay un montón. Vas a entrar en cualquiera. O sea, el tema es que me parece que este equipo mueve mucha guita. Y ya tiene la interna de los directores que está re complicada. Así que esperemos que en pocos días Bappé entienda que hay que ser más humilde en la vida. Porque el que está muy, muy, como decirlo, encachilado. Y que se cree que pasa por el mundo por arriba. Termina mal. Porque es así. Terminas mal porque te come tu soberbia. Terminas solo. Si no terminas mal económicamente, terminas mal porque terminas en estado de soledad. ¿Quién puede querer a alguien tan prepotente como Bappé? Porque mira lo que dice. Bappé tiene el ego más grande que he visto en mi vida. Pero ¿quién lo dijo? Y pusieron una foto de él todo re simpático ahí. ¿Quién lo dijo? Ahí. No sé quién lo dijo. Nunca he visto un ego tan grande. Claro, pues el pibe tiene 23 años. O sea, es re joven. No es un niño, pero es joven. Y ya anda tipo ninguneando el Messi. El Neymar no pudo. A ver qué edad tiene Neymar. Ya me olvidé de las edades. A veces miro. Porque como miro fotos así tipo de abdominales. Ah, tiene 30 Neymar ya. Pero parece de menos. Claro, este viene rapidito. Creyéndose U. Creyéndose mil. Y maltratando a otra gente. Me parece que esa actitud no la va a llevar a ningún lado. Porque nadie lo va a querer. Tizzy me dice. Yo no sé por qué todos lo que es el bardo. A mí me interesa así. Vestionar a un youtuber. Coño, la vida te va a comer. Dice la Tizzy. Bueno, por acá. Dejo el video por hoy, chicos. La verdad que hacía mucho demasiado directo. Ya saben, me tienen que seguir en Twitch y toda la cosa. Y seguidme en YouTube. Y el que quiere hacerte miembro. Bienvenido. Así que bueno. Lo dejo por acá. Y voy a intentar estar más presente. Aunque no tengo mucho tiempo para estar presente. Pero voy a hacer todo lo posible para estar acá con ustedes. Muchas gracias por estar ahí, por verme. Y nos vemos próximamente con otro video. Así que bueno. Bye, bye.